Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, bienvenidos, bienvenidas, jóvenes. Yo creo que siempre hay que ver lo positivo de lo que estamos logrando hoy. Creo que, Tiara, iniciaste algo y lo voy a decir así, con nombre, porque es grato que cuando nos reunimos con los jóvenes también hablen bien de los diputados y que no siempre sea el que nos vean mal, que sepan que lo que queremos es precisamente escucharlos y llevar la voz de los jóvenes a este Congreso. Creo que el espíritu de la iniciativa, el espíritu de crear este Congreso Juvenil es precisamente para que vivan lo que se vive, para que se involucren en política. Siempre hablamos de que queremos que los jóvenes se involucren en política, pero no podemos manchar procesos con viejas políticas y querer manipular procesos, como bien lo dices. Yo soy parte integrante de la Comisión de la Juventud y desafortunadamente, porque también hay que decirlo, no los hemos escuchado, jóvenes, les hemos quedado mal y lo reconocemos, o una servidora lo reconoce. Si hemos quedado mal en este Congreso, la única forma de revertirlo es en conjunto, porque somos corresponsables también de que muchas de las iniciativas no las estamos atendiendo. Ustedes, como representantes de colectivos juveniles que llevan la voz, quiero que nos comprometamos hoy a que no sólo esta reforma del artículo 65, que yo creo que es el que está brincando y que creo que tenemos la oportunidad hoy como Congreso de darle una transparencia diferente y que sean ellos. Este es el Congreso Juvenil, es de ellos quienes empiecen a poner las reglas. ¿Por qué nos da miedo que los jóvenes pongan las reglas? Creo que es momento de no identificar banderas, si son de derecha, si son de izquierda. Señores, hay que tener una madurez política a la hora de que nuestros asesores tengan estas telarañitas que los atrapan en procesos anteriores. Hay que estar abiertos hoy a escuchar a los jóvenes. El compromiso es lo que sacamos ayer de 10 colectivos de jóvenes que nos faltó hacerlo antes de tomar una decisión en la que me incluyo otra vez porque los teníamos que haber escuchado y no lo hicimos como comisión. Pero hoy te quiero decir, joven y asociaciones, que esto se puede revertir y que lo podemos hacer en conjunto y que me da mucho gusto y les agradezco, diputados y diputadas, hoy que tengan la apertura no sólo para hacer y meter la iniciativa y la modificación en lo particular de algo que vino de ustedes. Porque así es como lo queremos hacer. Y que también la presidenta de la comisión, presidenta, te agradezco mucho porque sé que te han golpeteado y has aguantado Vara también. Y hoy estás con la mejor disposición también de revertir y hacer el mejor congreso que jamás haya habido en este proceso juvenil. Está en nuestras manos hoy, diputadas y diputados, de hacer el mejor congreso juvenil y sólo dependerá de nosotros y de ustedes. Es cuanto.